Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Guido Cardona Arango, yo soy internista y neumólogo de la clínica de Marlí y los invito muy especialmente al webinar de emprendimiento y marketing de economías emergentes que es organizado por el programa de especialización de alta gerencia de la Universidad de Vital. Bienvenido.